Considero que es una época oscura por ahí para Argentina. No puede haber tantos desaparecidos o tantos muertos, en lo que yo considero mi opinión, a mano del Estado, ya sea por ausencia o por una responsabilidad directa. Y también se menciona a los 43 compañeros de México desaparecidos en el 2014 porque considero importante la lucha estudiantil en cualquiera de sus aspectos y en cualquier parte del mundo. Lo realicé en nombres susos porque para mí la política estudiantil es una de las más puras y la lucha estudiantil y la organización como la vemos acá me pone realmente feliz y trae esta opinión desde el lado de la juventud también. Realmente una experiencia muy linda, realmente hay que felicitar a los chicos cómo estuvieron trabajando todos los proyectos, cómo llevaron a cabo la sesión. Bueno, agradecerle también a Guillermo González, asesor nuestro, del bloque nuestro que llevó adelante y estuvo explicándole y estuvo a disposición de todos los chicos permanentemente, los asesores de cada concejal que también estuvieron trabajando con ellos. Y bueno, ojalá que todos estos proyectos que fueron a comisión hoy realmente se puedan trabajar el año que viene y se pueda hacer una sesión para poder tratar de sacar todos los proyectos estos que realmente son muy interesantes que los chicos piensan para su ciudad. O sea, nosotros les decimos que felicitarlos por el empuje y por las ganas que ponen porque sabemos que ellos son el presente y el futuro de nuestra ciudad y ojalá el día de mañana uno de ellos esté sentado en una banca acá del Consejo Deliberante. De esta manera también los chicos pudieron tomar contacto en la forma en que se trabaja en el Consejo Deliberante y cuáles son los mecanismos que se siguen para poder generar un proyecto y llevarlo a su probable aprobación. Sí, hicieron exactamente todos los pasos que hacemos nosotros los concejales elaborar el proyecto, presentarlo en legislativa, hacer la comisión correspondiente hacer la labor parlamentaria correspondiente también de cada sesión y después, bueno, hoy en día se hizo realidad la sesión tan esperada que tenían ellos los chicos.